Hola, soy Inés Pérez de Martillo de UGPM. Vamos a hacer un tutorial para la conturbación de carga para el buen funcionamiento y rendimiento de nuestro martillo. Debido a unas pasadas horas de trabajo, el martillo necesita un mantenimiento. En este caso, nuestro martillo queda en vertical, en frío, siempre. Quitamos nuestro tapón de la aula de carga. Conectamos la tibia de acumplamiento. Roscamos nuestra manguera hasta que haga aprete con la mano. Una vez apretada, conectamos el regulador. Comprobamos que el regulador está abierto. La llave de paso de vista abierta. Y, acto seguido, liberando la carga del martillo, aflojando la tuerca de la válvula de carga. Este martillo, en concreto, tiene que tener 38 bar. Nuestro martillo tiene, ahora mismo, de trabajo, ha bajado hasta 12 bar. Y procedemos a su carga. Abrimos nuestra botella de nitrógeno. Una vez abierta, procedemos a atacarle al regulador. Apretando. 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38. Vale. Una vez introducida la carga, procedemos a cerrar la válvula de carga. Cerramos nuestra botella de nitrógeno. Quitamos presión del regulador. y liberamos la carga del latinillo. Utilizamos el latinillo de acoplación. Y ponemos nuestro tapón. Y ponemos nuestro tapón a la válvula. Martillo cargado. Gracias. Gracias. Gracias.